Hola, bienvenidos al sorteo 6173, estamos en Cafeterito Día y para hoy viernes 26 de noviembre nos acompañan los delegados de apostar y lotería del Rizaralde en funcionamiento, las baloteras y les tengo información porque compra tu raspa y listo en todos los puntos apostar, su suerte y facilísimo, raspa y gana premios al instante, son más de 34 mil millones de pesos en premios. Y ahora muy atentos al resultado de Cafeterito Día, vamos con el ganador que es el número 1, 1, 2, 0, verificamos juntos el resultado, 1, 1, 2, 0, 11, 20 es el número ganador, delegado, confirmenos si eso es correcto. El resultado es correcto. Gracias a todos, felicidades, hoy queremos saludar a todos los apostadores en Belén de Umbria, recuerden que Cafeterito es más oportunidad para ganar.